91 DAT, la número 1 en éxitos Y depende de qué manera quieres agarrarlos y aprovecharlos Hoy por hoy aprovecho esta maravillosa etapa de 91 DAT No sé qué me pueda deparar en un futuro Pero por lo pronto estoy convencido de que el estar aquí frente a un micrófono Es una de mis mayores pasiones Y la disfruto a diario Y más cuando estás tú conmigo Cuando simple y sencillamente nos conectamos en el radio Y por supuesto sabiendo que tú me escuchas Mandándote saludos Y esa vibra que hacemos juntos De verdad que es increíble Yo soy tu amigo Eric del Ángel Y me puedes escuchar todos los días De 12 del día a las 3 de la tarde Y regreso de 9 a 12 de la noche Además fines de semana conectando tu música A través de Antromanía Sí efectivamente de 91 DAT La número 1 en éxitos Y quiero invitarte también para que me sigas en mis redes sociales En Facebook encuéntrame como Al aire con Eric de 91 DAT Instagram Eric guión bajo DAT Y en Twitter como Eric del Ángel Así que no te lo pierdas Conéctate conmigo Y por supuesto nunca te despegues de la buena música 91 DAT La número 1 en éxitos Recuerda que la buena música te acompaña 91 DAT La número 1 en éxitos